Este es un momento donde los espíritus renacen. Este, por ejemplo, ya estaba encendido antes de que lo encienda. Es una cosa pocas veces vista en la televisión argentina. Hace ruido, hace ruido porque tiene un problema con los huesos. Dejémoslo ahí. No, a ver, está bien que haga frío, rápido. Está bien que haga frío, pero a vos, la bufanda, no te hace falta porque estás muerto. A ver si me entendés. Bueno, tomá, dejátela, qué sé yo. Te falta la carapela. Este es el argentino. Bueno, hablando de argentinos y no argentinos, vamos a hablar de... Mire, la historia es así. El único asesino serial que tuvo Uruguay. ¿Cómo? El único asesino serial que tuvo Uruguay. Sí, señor. Pablo González. Se llamaba Pablo González. Se llama Pablo González, pero está vivo. Está vivo. Está vivo. El tipo tiene 48 años ahora. Pero nació en el 70, en 1970. Cuando tenía 21 años, el tipo, ojo, hijo de un diplomático. ¿Sabés cómo se llamaba el padre? Hamlet González. Usted vio que en Uruguay hay libertad para poner los nombres que uno quiera. Hay muchos Washington y todo. Mandame un saludo a todos los uruguayos que nos ven, que son un montón. Bueno, al hijo le puso a Pablo, no le puso ni Franklin ni nada, le puso a Pablo. En Uruguay, él se establece en un barrio residencial, Carrasco, en la zona de Carrasco. Atención. Bueno, tenía 21 años más o menos, tuvo novia hasta el año 91. Después se largó y qué sé yo. Y le gustó una chica, de una mutual, y la, bueno, nada, palabra va, palabra bien era eso, subía a su auto. En el auto, primera vez no daba. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo para que la primera vez sea la primera vez? La apuntó con un revólver, la amarró con esposas y la violó. La piba va a hacer la denuncia porque la deja viva. La deja viva. Va a hacer la denuncia y se va a hacer la denuncia con el documento de identidad de Pablo. O sea, acá tengo el documento de identidad del degenerado que me violó, del coche, una cosa espantosa. Me apuntaba con un arma, me ató con las esposas y qué sé yo. Claro, van y lo retienen a Pablo. Fue sexo consentido. Y el documento, el documento que ella dice que lo retuvo para... Ah, el documento me lo robó. Fue sexo consentido y me lo robó. Pasó el tipo. Dijo, un diplomático, no te voy a meter con esto porque es mucho quilombo. Pasó. A él le gustaban las mujeres jóvenes, delgadas, de mediana estatura y de tez blanca pero morochas o castaño oscuro. le gustaban ese tipo de mujeres. El primer, la primera vez que ya no solamente él pensó en una cuestión de acercamiento, en una cuestión, nada. Fue con Ana Luisa Miller. Ana Luisa Miller tenía 26 años, era profesor de historia y docente. Hermana de Patricia Miller, tenista uruguaya, muy conocida en su época. Atención, gente de buena posición. A Patricia Miller no anduvo con chiquitas. La sofocó, la golpeó mucho, la golpeó mucho, la sofocó y la llevó en su auto, en el auto de la propia víctima, la llevó hasta la playa Sol y Mar y la dejó, la tiró en la playa. El auto lo dejó estacionado a una cuadra de su propia casa. Ese fue el primer crimen de Pablo González, pero sería el último en resolverse. Por cómo se fueron dando las cosas después. Este crimen lo cometió seis meses antes, en enero del año de 1992, seis meses antes de que muera su padre, de que muera Hamlet. Dos meses después de morir su papá, en septiembre del 92, se fija en una chica de 15 años, Andrea Castro, que salía de un boliche. La capta y a esta chica la estrangula le pone su corbata la anuda y se la deja colocada antes de tirarla en otra playa, pero no en Sol y Mar, en Punta del Este. se fue a esta punta del Este y la tiró allí. ¿Cuánto tiempo pasó después? Hasta ese momento nadie pensaba que estos crímenes podían estar relacionados con una sola persona. María Victoria Williams era una chica de 22 años. También respondía al mismo patrón que este tipo buscaba. Él sentía placer viendo cómo sus víctimas morían. Era el poder que sentía sobre sus víctimas lo que lo hacía sentir bien. a tal punto que esperaba el momento final de la agonía porque se deleitaba con ello. Con un ardid, en el caso de María Victoria Williams, con un ardid, hace que la chica se encuentre con él. Es una vecina y le dice va a pedirle ayuda porque le decía que su abuela se sentía mal, que lo ayude, que lo ayude, que esto, que lo otro. Bueno, esto cómo terminó el tema con María Victoria Williams. En la casa de ella la estranguló también. pero esta vez además le puso una bolsa, le ató una bolsa al cuello y mientras la chica Williams se moría por falta de aire asfixiada, él la miraba así y la veía morir. ¿Cómo se resuelven en estos casos? La policía no tenía la más remota idea hasta que un amigo de él le lleva frente a las evidencias le lleva un par de esposas. Esposas que eran las que González había utilizado cuando violó a aquella muchacha antes de la serie de crímenes. La serie de crímenes fueron tres. Todo de la misma manera. Mismo tipo de mujer, mismo procedimiento para matar, la asfixia por sofocación y el descarte del cuerpo, obviamente, pero le lleva frente a la conmoción, estaba todo, es decir, declararon todos los testigos sabidos y por haber de cada familia, que esto, que lo otro, pero no estaban sobre la pista de este tipo hasta que un amigo le lleva a las esposas de él diciéndole, bueno, estaban en casa estas esposas, esas esposas, y ahí relacionaron el tema con la primera violación y a partir de esa primera violación comienzan a desandar el camino y a ir encontrando elementos que los llevaban a Pablo González. El elemento fundamental fue el siguiente, hicieron allanamientos en todas las casas habidas y por haber, pero también era de González y en la casa de González ¿saben qué encontraron? Muchas corbatas, algunas de ellas iguales a rayas blancas y verdes a la que le dejó anudada en el cuello a la chiquita Castro de 15 años que fue su segunda víctima. El tipo para todo esto había pirado a Brasil, estaba en Porto Alegre, la policía de Uruguay pide la orden de captura, lo detienen a la policía de Brasil y lo manda a Uruguay. Al único asesino serial uruguayo lo condenan a 30 años de prisión, porque en Uruguay como acá no hay prisión perpetua perpetua, no, lo condenan a 30 años de prisión, recurso va, recurso viene, le rebajan la pena. En la cárcel, en el año 2005, se casa con Alejandra. Un día vamos a hablar de este tema, de hay admiradoras, admiradoras de asesinos, brutales, hay admiradoras, como también hay admiradores, claro, pero como la mayoría de la población carcelaria es masculina, hay admiradoras, y esta chica, Alejandra, era una admiradora de González, además de decir que le gustaba y todo eso, González es un pibe bien puesto, se casan, 2005, en la cárcel, el matrimonio duró hasta el 2015, 2015 se separa, y un año después, él, por este asunto de la rebaja de Penny, qué sé yo, sale libre, en Uruguay, con moción, salió libre el asesino serial de Carrasco, el que mataba a las chicas, el que mató a la hermana de Patricia Miller, de la tenista, a la profesora de historia, a la otra chiquita, a la vecina, salió libre, no se supo mucho de él hasta el año 2017, no hace mucho, 2017, ¿dónde estaba? en Paraguay, lo detuvieron en Paraguay por tenencia de estupefaciente cocaína y por tenencia de un arma no registrada, todavía tiene que responder por ese caso, ahora tiene 48 años, ¿sabe cuál era el final de esta historia? El final de esta historia es el siguiente, Pablo González, el único asesino serial de Uruguay, no era uruguayo, era español, su padre es diplomático, vivió hasta los 9 años en España y en los 9 años se fue a Uruguay, obviamente se naturalizó y cometió los crímenes, sí podemos mantener que es el único asesino serial uruguayo, pero en realidad nació en España. Bien amigos, esta fue la historia del sillón del día de hoy, vos cuídate el pechito, a vos te voy a, a ver, no, no, no tenemos tiempo, basta, basta, se terminó. hé, ¡Gracias!